Es el otra vez, ¿no? Sí, es que siempre quiere saber dónde estoy. Siempre está celoso. Lo decide todo por mí. Yo también tenía miedo. ¿Y qué hago? Corta con él. Yo se lo conté a mi madre. Y llamamos al 016. Ahora vivo mi vida. Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.